muy buenas a todos amigos de pizza el día en que te lo están hoy estamos teniendo un video en pizza el día en 3d y ok chicos este video lo vamos un poquito corto pero no tanto así podemos empezar vamos a jugar hoy el esquivo ok chicos tuvimos que renunciar porque no había jugadores chicos no ha tocado el día de así que vamos a buscar a los hermanos vamos a bajar el chico el vino ya me anda golpeando no dice ya me anda golpeando lo maté y ya ve eso me acaba 3d 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 4d 4d 5d 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 6d 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 7d 7d 9d 8d 9d 11d 11d 10d 11d 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 12d 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 Oh no chicos, yo estoy llena de riso Oh no, podemos ver ¿Quién es usted? Vamos a meterlo No, nos mató Tiene más para el hacker Por aquí fue donde nos mató el lejano No sé ¿Es ese de ellos? No, 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 no ¿Es que por qué ellos dicen que no me matan primero? ¿Es que por qué ellos dicen que no me matan primero? Nuevamente no ¿Ya jugamos nuevo cameloc? Creo que no Ok chicos, nuevo cameloc ¿Ya perdimos? Vamos a meterle Pues sí chicos, eso nos hemos tirado ¿Todos los de aquí somos amigos? No, no, no Ya no me matan ¿Quién nos mató? Ya no me matan primero Ya tengo... ¡Ay miren! ¿Tan rápido ya acabó el juego? ¿Tan rápido ya acabó el juego? No, no, no ¿Qué tal? No, no ¿Tan rápido ya acabó el juego? ¿Tan rápido ya acabó el juego? esto es para esto que esto va para abajo se nos lleva justo a la salida entonces no hay nada de pasaditos ah no, no hay nada de pasaditos ah no, no hay nada de pasaditos ah no, no hay nada de pasaditos uy que bollito tan bonito, me lo quiero comer paus, al menos lo matamos chicos ay no, 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 ya me re deseleré gracias a ese pollo que nos comimos ay que me cegó ay pero chicos nos mataron nos mataron ok chicos, espero que les haya gustado y si les ha gustado, dale like y no des like, suscríbase y le tome la campanita de notificaciones para no perderte en el nuevo video entonces nos vemos a la próxima adiós chao 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 ¡Gracias!